Hola amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Hoy les tengo un tema súper chévere y perfecto porque ahorita se viene Semana Santa y yo sé que muchas nos vamos para la plaga. Entonces vamos a ver qué llevo en la maleta de mis bebés. Para empezar, miren la maleta tan divina que yo le tengo a Helen, esa es de Skip Hop divina de unicornio y también le tengo el bolso, el bolso pañalera, y también le tengo el teo, o sea, un poquito intensa la mamá. Pero bueno, vamos a empezar con los esenciales porque si nos vamos para la playa, ¿qué tenemos que echar en la maleta? Yo en la maleta de mi bebé para yo viajar tranquila y que no me falte nada, y tampoco como llevar tres maletas, esto es lo que utilizo. Lo primero que me parece súper primordial es un kit de primeros auxilios. ¿Sí? Porque en caso de que al bebé le dé fiebre o lo piquen los zancudos o de repente que se golpeó y lo que sea, entonces yo tengo en mi kit, este kit de mamá, que todo lo resuelve. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo termómetro, por si acaso. Tengo una crema Voltaren que es para los golpes, por eso me lo mando el pediatra cuando ve las vacunas. Tengo una crema que se llama para la piel. Tengo este producto, todo lo que me ha recomendado mi pediatra, entonces ustedes armarán su botiquín de acuerdo al pediatra de ustedes. Este productico yo lo amo porque ahorita que ya mi nena camina, ella se golpea mucho, pues se cae, entonces le sale el morado aquí, acá. Entonces, una vez hay un golpecito, yo le aplico esta barrita y desaparece. Ayuda como... Es árnica, entonces la amo. Tengo un medidor, llevo acetaminofén o dolex. Tengo esta crema que es funcidin para las picaduras de los insectos. Y este sarviz que yo amo, ya lo he hablado en mis videos anteriores, que es para la tos, esta vaina es el remedio que uno necesita. Entonces, número uno, mi botiquín. Aquí la alimentación del bebé. Entonces, mi gorda ya va a cumplir un año y ustedes saben que yo soy lactante todavía. Y ahorita ya yo comencé a darle un tetero de fórmula para irle como soltando. Entonces, ¿qué llevo para darle esos teteros? Ustedes no saben la maravilla, o sea, les voy a mostrar dónde está. Miren, este tetero es mi tetero aliado para los viajes. Apenas lo estrené hace poquito que estuve en Montería. Por primera vez a ver qué tal me iba, si me funcionaba, si a ella lo aceptaba. Y fue lo máximo. Entonces, para mí esto es de verdad. No tener que esterilizar, no tener que lavar, no tener que nada. Porque este tetero es hueco. O sea, trae unas bolsitas. Trae estas bolsitas que son... Vamos a abrir acá. Miren. Son unas bolsitas que ya vienen esterilizadas. Esta ya la ensucié para andar aquí en el video. Entonces, estas bolsitas vienen esterilizadas. Listas ya para poner en el tetero. Entonces, lo que hace uno es que pone la bolsita acá, adentro. Echas el polvito. Y luego echas el agüita caliente, o como lo use cada quien. También cierras, lo bates y el tetero queda listo en segundos. Entonces, cuando ya tu bebé se lo toma, es anticólico porque no chupa aire. Y ya una vez se acaba el tetero, uno saca esto, lo desecha y queda el tetero. Para la próxima toma perfecto. Y lo único que lavamos es esto. Y lo que yo hago es que cuando estoy en un hotel o en un restaurante, pido un pocillo de agua hirviendo, así como para hacer un té. Y lo que hago es que esto lo meto en ese pocillo. Ahí lo dejo un ratito, después lo pongo a secar. Y listo para la próxima toma. Otra solución que tengo para no estar lavando, o sea, de verdad que uno en vacaciones es a disfrutar, no a lavar teteros, ni baberos, ni, o sea, miren. El babero que utilizo para los viajes esencialmente, porque cuando estamos acá en casa, pues no vale la pena como gastarlos. Pero en un viaje sí me parece que es súper importante, por lo que les digo, ahorramos mucho tiempo en lavar cosas. Entonces, estos son unos baberitos que son desechables también, pero son súper chéveres porque son impermeables. Uno se los pone al bebé y no va a traspasar nada de líquidos para que el bebé no se refríe. Y una vez tienen esta bandejita que recoge como las comidas cuando ya son bebés que comen mucho, como mi gordita. Entonces, o sea, esto es un plus. Porque si ya ella lo ensució, lo volvió nada. Yo lo que hago es que me desentiendo, lo desecho. Bueno, y continuamos con la alimentación. Yo llevo este bolcito, que es pequeñito, práctico, trae su tapa. Y esta cucharita que es perfecta todavía para ella. Entonces yo me llevo esto y ahí le doy sus almuerzos, sus cenas, su todo. Y esto sí pues lo enjuago. Y con un pañito húmedo, enseguida como que termina de comer, le paso pañito húmedo, trato como que de quitarle la grasita y eso. Y después cuando llego como a la habitación o al cuarto, ahí sí lo lavo en el lavamanos y lo tengo listo para la siguiente comidita. Pero entonces es pequeño, es práctico. Esta chupa se pega a la superficie, entonces tiene su tapa por sí, deja. Y me parece que es como que súper práctico. No ando con esos platos grandes, sino como súper chiquito. Y listo, sale pa pintura. Continuando con el tema de los queteros, entonces utilizo esto para tener porcionada la leche. Entonces, como ya les comenté que yo le doy un solo tetero diario, entonces uno, dos, tres, aquí llevaría leche para cuatro días. Entonces si son cuatro días, yo no me llevo el tarrón de leche, sino que acá en mi casa ya almido las cucharadas que son y porciono y así cuando estoy en el viaje, lo que hago es chin, 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 chin. Y no tengo que estar como midiendo, que se me derrame, sino que ya tengo como que todo súper listo. Entonces esto es como un combo junto. Llevo un termo para el agua, porque cuando estamos en clima caliente y este video es como que vacaciones en la playa, por así decirlo, necesitamos mantenerlos súper hidratados si los bebés son mayores de seis meses. Entonces el agua es primordial. Ya la nena toma de pitillita, entonces esto siempre lo tengo como en el bolso con el que ando siempre. Ahora vamos a el baño del bebé. Para el baño del bebé, ustedes saben que yo no dejo este kitcito, que aparte trae este estuche, entonces aquí yo tengo todo. ¿Qué tengo yo acá? Acá tengo, miren, repelentes para los mosquitos. Estos son unos stickers. Ya yo los había mencionado antes, pero son un éxito porque de verdad funcionan un montón. Tengo jabón, cetafil de tamaño del avión, o sea, de que puedo pasarlo por el aeropuerto y no me lo van a quitar porque es la medida perfecta. Cremitas. Acá tengo para la pañalitis. Tengo bloqueador solar. Es súper importante porque los bebés tienen una piel súper sensible, entonces bloqueador solar. No puede faltar. Pongo algunos copitos. Entonces, esto es lo que cargo aquí. Los pañetos húmedos. O sea, pañeto húmedo para la cola, pañeto húmedo para cuando está comiéndola limpio de una vez, pañeto húmedo para cuando necesito limpiar el platico, pañeto húmedo. Pañeto húmedo para la mamá. Pañales. Pañales, pues cada quien saca la cuenta de cuántos pañales promedio utiliza cada bebé. Yo en mi caso estoy utilizando entre 4 o 5 pañales diarios y siempre llevo como que uno de más por día. Entonces saco las cuentas y así no me tengo que llevar como que un exceso de pañales que al final cuando regresas a casa como que ahí tienes todos los pañales y lo que hiciste fue recargar la maleta. Los cambiadores. Estos cambiadores para mí son súper prácticos porque esto ayuda a que en caso de una de las que ustedes ya saben que los bebés hacen, digamos que es lo que queda sucio y al final tú dejas a tu bebé listo, te lavas tus manos y esto lo que hace es que lo doblas y lo desechas a la basura con todo y pañales. Bueno, toalla. Yo le llevo una toalla a mi gorda y estas son toallas que son... Toalla de microfibra para mi bebé, no ocupa espacio, se seca facilísimo. Yo enrollo a la bebé, es grandísima. O sea, miren lo grande que es. Es divina. No sé quién las vende, pero me voy a averiguar el dato y se los paso. Es grandísima, la doblo, cabe en todo lado. Trae como hasta un cauchito para enrollarla. Y esto se seca como por arte de magia, no ocupa espacio. Es un hit, o sea, solamente le llevo una toalla. El lado del sol, en la playa, en la piscina, con esos chiquitines. Es importante llevarle gorritos para que el sol les proteja la cara. Es importante siempre, siempre, siempre tenerlos protegidos todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con el uso del bloqueador. Tenerle su gorra, su gorro, lo que sea que tengan que ponerle. Que el coche tenga su capita. Gafas de sol también me parece que es súper importante porque eso le va a molestar. Si el bebé se las deja, pues, magnífico. Pero entonces, esto va en la maleta. Miren, vestidos de baño. Yo sé que esos que son así de dos piezas, entericitos divinos, con unos diseños espectaculares. Son magníficos, pero es importante llevarles camisas así, manga larga, que tengan protección UV. Porque los bebés, de verdad, tienen la piel súper delicada. Y vamos a pasarla rico, chévere, y no a que se nos insole y a pasarla bien maluco. Porque la pasa mal el bebé y la mamá, por ende, sufre más que ellos. Entonces, estas camisas manga larga son un éxito. De verdad, miren, yo le tengo, son así, vestiditos de baño, así. Además que son bebés, o sea, hay que protegerlos. Esto es necesario. Para mí todo es necesario, pero es que miren esta vaina. O sea, el bebé se solla del calor. Ustedes ven que está irritable, llorando, gritando, pero ¿qué tiene? Oye, tiene calor. Uno se aguanta el calor, es más, uno tiene calor y uno es como, se fastidia. Un bebé no sabe qué es lo que tiene, tiene calor. Entonces, este cosito tiene un ganchito. Uno lo pone, pues, ahí como que, para que lo refresque un poquito. Y si el bebé le mete el dedo, esto es de foamy, entonces no le pasa nada. Otra cosa que me parece súper chévere para poder disfrutar con el bebé con seguridad es un flotadorcito. Además que para la foto, que queda lindo, podemos disfrutar, pues, que el bebé esté allí. Uno juega con un ratito en el agua. Miren, otra de las cosas que no puede faltar en mi maleta es mi kit de uñas. Corta uñas y mi lima, que yo siempre ando con esa lima para arriba y para abajo, porque a los bebés les crecen las uñas muy rápido. Miren, ropita, de ropita, como que mameluquitos que sean corticos, fresquitos, telas que sean súper frescas, nada aparatoso, para que de verdad como que se la pasen bien y estén fresquitos. Entonces, mameluquitos diarios, que sean súper cómodos. Camisitas así de estas telitas suaves, que sean lindas, cómodas. Y que ellos de verdad como que estén súper cómodos y no estén incómodos. Miren, mameluquitos de estos que son así tipo chorcitos, con las piernitas libres. En los aeropuertos, siempre como que llevarlos súper abrigaditos para que los cambios de clima no sean tan drásticos, tan fuertes. Entonces, siempre tener como un saquito para cuando hay frío en aire acondicionado, uno se lo pone. Y cuando sales otra vez al clima caliente normal, uno se lo quita y así mantenemos como al bebé como en una sola temperatura. Estos clips para sostener los chupos. Mi gorda todavía usa chupo. No todo el tiempo, pero siempre el chupito a veces me ayuda mucho, sobre todo en la noche. Esto me ayuda a que no se me caiga el chupo y se me contamine. Entonces, pues, esta cajita es esterilizadora. Entonces, le pone un poquito de agua, la pone uno en un microondas y quedan listos los chupos. Entonces, no hace espacio, está perfecto. Bueno, y obviamente a los bebés hay que llevarles entretenimiento, sobre todo cuando uno va a un avión, libros de colores que ellos puedan ver, muñequitos, que ellos puedan morder, cositas que ellas puedan empujar. Cada bebé tiene como que sus elementos favoritos, entonces uno siempre empaca como que varias cositas para mantenerlos a ellos entretenidos. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme ustedes cuáles son esos elementos que no pueden faltar. A ver si yo enseguida salgo a conseguirlo y lo empaco en mi maleta. Les mando muchos besos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido súper útil y que las pasen espectacular en sus vacaciones de Semana Santa, en que ya faltan poquito. Muchos días. Les mando muchos besos. Chao.